Las cartas desde el frente cuentan otra guerra. 26 de agosto de 1936. Queridísimos padres y hermanas. Y sobre todo nos hablan de las necesidades de las personas corrientes. Por lo que ahora estoy fumando como el carretero. Durante la guerra civil española, independientemente del bando al que pertenezcan, son un símbolo de su identidad. ¿Te puedes imaginar 500 kilos de bombas silbando en el aire? Y nos lanzamos con bombas de mano y machete en busca de las trincheras enemigas. Yo sí fui reguete en la guerra. Y me enrolé en una columna que era toda de reguetés. El requete no cabe duda que sí, siempre se consideró por la parte religiosa. Bueno, en Valde pertenecían al partido carlista, ¿no? Y el lema del partido carlista siempre fue que dice que se puede ser católico sin ser carlista. Pero no se puede ser carlista sin ser católico. Y eso ya lo dice todo, ¿no? No se puede ser que sea. Los requetés en 1936 era la milicia armada, digamos, del movimiento carlistar. Al contrario de lo que la gente piensa, requetés había en toda España. No fue un fenómeno anecdótico ni folclórico de Navarra y del País Vasco. Bien es cierto que en Navarra es donde tienen una presencia más llamativa y un número de voluntarios extraordinario al estallar la guerra civil. Mayoritariamente los voluntarios carlistas procedían de un entorno rural y se dedicaban a la labranza. Aunque si algo caracterizaba al movimiento carlista era su heterogeneidad. Es decir, también había estudiantes con carrera e incluso familias acomodadas. Pero el 90-95% lo componían gente sencilla de campo, que por otra parte es una radiografía de la España de los años 30. Quizá la argamasa del movimiento carlista, de los voluntarios carlistas, era una concepción de la sociedad, de la vida, de la familia, de ondas por raíces cristianas. Y es por ello por lo que mucha gente se acaba movilizando para combatir lo que ellos consideran una política agresiva de la Segunda República. Música Música Braujos de la Sierra, 26 de agosto de 1936. Queridísimos padres y hermanas, he recibido vuestra carta del 21, que como todas las vuestras me ha llenado de alegría. Os voy a contar cómo me pedís muchos detalles. Continúo en la misma posición que ocupaba la última vez que os escribí. Estoy en pleno monte, disfrutando de una vida tranquila. Si vierais la poca o nula impresión que nos causan ya los silbidos de las balas. Cuando los historiadores nos encontramos con cartas de soldados corrientes, con cartas de personas que no han ocupado una posición militar importante. Siempre pensamos que son cartas que nos van a dar muchísimos detalles sobre el conflicto, pero quienes esperen encontrar en estas cartas grandes detalles o informaciones sorprendentes, no las van a encontrar. Por lo que hacen es contarnos esa guerra desde abajo, en la cual lo importante es poder comer todos los días, resguardarse del frío y saber que la familia está bien. La escritura va a ser entendida como una especie de alimento anímico, como la esperanza necesaria para poder resistir, pero también como una forma de dejar rastro de lo que se está viviendo y de poder generar una memoria que posteriormente va a pasar a las generaciones venideras. Estamos a 20 metros del enemigo, compuesto en gran parte por carabineros y guardias de asalto. ¿Que cómo lo sé? Pues mirad, habréis leído que una compañía de legionarios, el Tercio, dio un golpe de mano en las trincheras enemigas. Pues bien, yo, que estaba ya cansado, de no hacer nada, pedí permiso al capitán para marcharme con ellos y después de asegurar el servicio de la sección que yo mando, me presenté al capitán de la legión. Me di un mando de Alférez y nos lanzamos con bombas de mano y machete en busca de las trincheras enemigas. Eran las tres de la mañana y nuestro propósito era hacernos con un nido de ametralladoras que tenían los marxistas. Era una guerra primitiva de columnas, muy poco mecanizada, apenas hay camiones, los carros de combate brillan por su casi total ausencia, a menos esta primera fase de la guerra. Hay mucha guerra de trincheras, sobre todo en los lugares en donde hay un accidente geográfico que facilita una defensa estática. Continuamos avanzando, amparados en las sombras, hasta que nos hicieron una descarga cerrada, sin causar baja alguna. Nos lanzamos al parapeto, tiramos las bombas, hicimos un montón de bajas y nos retiramos. Pero sin las ametralladoras, porque durante la noche se conoce, las retiraron. Tuvimos tres bajas y un oficial perdió un ojo de un navajazo. La retirada fue formidable, porque el capitán ordenó muy bien. Y además los requetes protegieron nuestra retirada. Era eso, un machete, arma blanca, sorpresa. Si nos fijamos, eso es un poco la reproducción de una guerra colonial, lo de Cuba, o las guerras del Rif, golpes de mano nocturnos, intentar hacer daño al enemigo para luego replegarse, porque tampoco tenías capacidad de, a lo mejor, consolidar lo que habías conquistado. Era una guerra, por tanto, primitiva, muy limitada tecnológicamente, a base de coraje, bombas, fusiles, pistolas, alguna ametralladora, pero poca cosa más. Por lo que he leído y dado los datos que aporta, por ejemplo, hay muchos momentos en los que habla de posiciones, habla de cómo se ha desarrollado la batalla. A mí me da la sensación de que es una carta que o bien pasó por la censura sin que los censores ejercieran una labor muy férrea. O bien fue una carta, que había muchas, y podía ocurrir que fue por vía clandestina. Pero, en todo caso, el que contenga informaciones tan específicas sí que hace sospechar que es muy probable que no fuera una carta enviada a través de la censura militar. A casa, claro, que escribiría cartas. A veces te marcabas faroles incluso. Lo que pasa es que luego había censura y te tachaban, ¿no? Pero eso seguramente que no llegaría a casa por la censura, digo yo, que entonces yo ignoraba lo de la censura, ¿no? Pero igual me marcaba con un farol de que había estado la aviación volando por encima y era mentira. No sé, yo tenía entonces 17 años y, claro, me las daría de héroe ni por el forro. La correspondencia era el medio más eficaz de cara a la lucha. Por lo tanto, las autoridades militares van a cuidar mucho la correspondencia en ese sentido. Un soldado sin cartas es un soldado triste, es un soldado desanimado, es un soldado con miedo. Mientras que un soldado que recibe abundante correspondencia va a ser un soldado mucho más preparado para el combate. Estamos defendidos por recias rocas, desde las cuales les hacemos fuego, pero sin avanzar porque no nos dejan. Yo creo que con este sistema nos entretenemos todos y de esta forma el enemigo no marcha a Madrid, quedando este más libre para las columnas del sur que luego vendrán por aquí y aniquilaremos de esta forma al enemigo, aquí concentrado. ¿Que si tengo aquí algún conocido? Pues sí. El padre Mariano, de Sangüesa, está de capellán en mi compañía. Vino antes de ayer. Celebra todos los días la Santa Misa. Yo le ayudo. Da la sagrada comunión a todos los voluntarios de la unidad. Y me encarga que os salude a todos vosotros. También está en este frente Arboniés, el hijo pequeño de Lucero que trabajaba en la serrería. Y Zolina también estaba. Y según me encuentran sus compañeros se haya hospitalizado. Porque una bala enemiga hizo Blanco en su cuerpo. El padre Mariano de Sangüesa es un personaje muy peculiar, primero por su aspecto. Parecía con sus barbas salomónicas, su capote y su boina. Pues bueno, era una mezcla entre misionero y guerrero medieval. Tenía un aspecto muy peculiar. Era un hombre muy preocupado por dar unos servicios espirituales que es a lo que había ido él. Pero no solo a los combatientes, sino también a la población de aquellos lugares. Es un hombre que dejó mucha huella. Erdozain era un hombre muy religioso, profundamente religioso. Un hombre culto, por sus estudios como profesor. Tenía una vocación muy clara por la enseñanza. Y era, bueno, yo creo que un reflejo bastante limpio de lo que fue en general el voluntario carlista. Sé que los maestros voluntarios tienen que acreditar el estar en el frente. Si es que no acuden el 1 de septiembre a su escuela. Ya me diréis qué debo hacer, puesto que si es que nos dan escuela el día primero no acudo a clase. Escribidme pronto, dándome muchas noticias de los voluntarios, de enemigos que han caído, etc. Os quiere mucho y abraza fuertemente. José María. Hace falta sello para escribirme. Todas las cartas que nos envían vienen sin él. Hace falta sello para que pueden decir querida de vinculación. Diagrido, está casi 2 días, ya está. Có Football. Es fin la pantalla. Corte Chrome. Hace falta 6 SARS Hace falta germinar,市pa, se habían hic 다음 el tiene, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya que no habíamos fumado en días Por lo que ahora estoy fumando como en carretero Las cartas casi nunca iban solas Las cartas llevaban consigo en muchas ocasiones Recibir otros regalos Calcetines, mantas, capotes, jerseys También en muchas ocasiones nos vamos a encontrar libros Tabaco, es uno de los bienes más preciados en el frente O por ejemplo dulces Supongo que te interesa el tema de la ofensiva Pues te daré en breve información de lo que realmente está pasando Cuando escribí la carta el 24 de julio Teníamos órdenes para entrar en acción Con instrucciones para cruzar el libro a primeras horas de la mañana del día 25 El plan se llevó a cabo exitosamente A pesar de las terribles intervenciones de los aviones fascistas Y de la enorme cantidad de bombas que lanzaron a largo de las márgenes del río Que hicieron hoyos lo suficientemente grandes Como para alojar al ayuntamiento de Manchester ¡Suscríbete al canal! En el caso del brigadista, autor de la carta Yo creo que es casi un prototipo Alguien proveniente de Manchester La fábrica de Inglaterra Está la gran industria Vinculado seguramente políticamente A los sindicatos próximos al comunismo O al marxismo, digamos, versión británica Y que por tanto siente la llamada que se realiza de hombres y armas para España Y se apunta a las brigadas internacionales Lo que los caracterizaba era su antifascismo Después tenían otros objetivos, otras características Pero básicamente lo principal es esto Voluntarios, extranjeros Que venían a luchar contra lo que ellos entendían Que era una continuidad del fascismo Entonces en expansión en Europa Las brigadas internacionales Quien las organiza es la Comintern Que es la internacional comunista Siguiendo órdenes de Moscú Y recogiendo gente de todo tipo Los brigadistas Es gente con mucha experiencia militar Muchos de ellos han participado en la Primera Guerra Mundial Están muy ideologizados La mayor parte son comunistas Y por tanto están convencidos del triunfo del hombre nuevo Y por tanto tuvieron un papel estratégico Están en las zonas más calientes de la batalla Y evidentemente sufrieron grandísimas pérdidas Una vez que cruzamos el río La avanzadilla se movió a un ritmo muy bueno Y cubrimos una distancia de 15 kilómetros Antes de contactar con un enemigo Era un batallón compuesto de moros y españoles Que opusieron poca resistencia Hablé con algunos de ellos Sus edades eran 15, 17 y otro de 14 años y medio Reclutados por Franco Cuando tomó sus pueblos durante el pliegue Uno de ellos con un sonrisa muy ancho Puso de manifiesto que estaba contento De estar de vuelta en el lado republicano La ofensiva sobre el Ebro No tiene valor militar Tiene un valor político Era claro que la república Lo que pretendía con la batalla del Ebro Era demostrar que no estaba hundida Que tenía un ejército Que si los ingleses y los franceses le apoyaban Se podía unganar la guerra Y por lo tanto la república pensaba Que la mejor manera de derrotar a Franco Era que en la crisis de Múnich Las democracias se decantasen a favor de la república Y la república ser aliado de las democracias Por lo tanto cinco meses Resistir cinco meses más Y conseguir unir la guerra civil española Con la guerra mundial Sigo contándote Llegué al cruce de caminos Justo a tiempo para ser testigo De otro bombardeo de los aviones fascistas En esta ocasión Bombardearon una de sus propias ambulancias Dos coches y una unidad de caballería ¿Te puedes imaginar 500 kilos de bombas Silbando en el aire? Una increíble explosión Y trozos de motores de coches Volando por los aires Entre nubes de humo y gasolina ardiendo El infierno no es nada comparado Con la guerra moderna Otra vez más tuve mucha suerte Sí, que podemos hablar Ya es una batalla En donde hay elementos de guerra moderna Que luego veremos en la segunda guerra mundial Ya comienzan a emplearse Carros de combate Pero no todavía como va a ser empleados En la guerra mundial Los tanques Ya comienza a verse La importancia de la mecanización Comienza a verse La importancia del control del aire Que sin control del aire Una guerra no se puede decidir No se puede decir Aunque luego la infantería Tenga que dominar el terreno El control del aire es importante La guerra civil española Es la primera guerra En la historia mundial En donde la aviación Ya tiene un papel determinante O al menos muy importante La aviación franquista bombardea Todas las poblaciones Que hay en la batalla del euro La destrucción fue terrible Es decir que En el caso de Mora Tres de cada cuatro casas Desaparecieron En el caso de Corvera El pueblo Completo lo arrasaron Por lo tanto Había cuestiones estratégicas Y otras cuestiones Que eran más políticas Y de moral Es solamente en estos momentos En los que Uno se da cuenta De las excepcionales cualidades Y el coraje De estos muchachos Que se han levantado Por la España leal Para aplastar el fascismo Chicos que Se merecen lo mejor Que podáis hacer Por ellos en casa La extensión de las cartas Va a variar considerablemente No solamente en función De la persona a la que se escribe Sino también Del tiempo Del que se dispone Para escribir O de las necesidades Materiales Que la escritura Va a conllevar Cuando las cartas Se intercambian Entre los corresponsales Que están en la lucha Es decir Entre combatientes Son cartas mucho más exaltadas Y van a darles Un toque muy diferente A lo que es La correspondencia familiar Sobre todo Si esa correspondencia Va dirigida a los hijos O a las madres Ante los cuales Se intenta interferir Políticamente Lo menos posible La carta del brigadista Es interesante Porque le envían paquetes Porque quiere saber De sus compañeros Que están Bueno Que están participando A larga distancia De la guerra de España Porque la guerra de España Tuvo Tuvo Un papel mundial Es la primera Gran guerra contra el fascismo Y por tanto Esto tiene una gran reminiscencia Y es una guerra Que tiene un sentido romántico Como pocas guerras Es gente que quería cambiar el mundo Por tanto Que la carta sea militante Bueno Es que Ellos eran militantes De repente Un país que era marginal En el concierto internacional Que apenas aparecía En la prensa internacional Vas a ocupar Las portadas De todos los periódicos La batalla del Ebro Es el último gran escenario Donde participan Los brigadistas internacionales Negrín El jefe de gobierno español Cuando lanza la ofensiva En el momento en que Ya se han conseguido Unas cabezas de puente Anuncia A la asociación de naciones Que propone La retirada unilateral De todas las fuerzas extranjeras Eso lo hace Como un acto De propaganda Y al mismo tiempo Para ver si fuerza Que Franco Haga lo mismo En su lado Porque Franco Tenía muchísimos más Extranjeros En su bando Por tanto Los brigadistas Digamos que Es la última gran batalla Y se retiran Con un gran desfile En Barcelona De despedida Con una gran parade En el sentido americano Con confeti Y es digamos La desaparición Para defendernos De las brigadas internacionales Los muertos De la batalla del Ebro Cada autor Da unas cifras diferentes Esto pasa siempre Porque el objetivo Tanto del bando republicano Como del bando franquista Es disminuir El número de víctimas Y aumentarlas Del adversario Por tanto Es muy difícil En la historia Que dos bandos diferentes Se pongan de acuerdo En hacer un estudio Pormenorizado De las víctimas Bueno Nelly Estoy seguro De que entenderás Que quiero descansar Un poco Antes de escribir más Por lo que Ahora voy a acabar Con los mejores deseos Para tú Y para Jim Por favor Pasa los mensajes A los demás camaradas Cheerio Sam y George Mandan sus saludos también Tuyo Mac Pues data Si pudieras ver A Elsie y Flo En lunes Diles que estoy bien Y pídeles que escriben Traducido por Mariehart A B B B A B